Muy contenta porque se imaginan que los gorilas tienen oportunidades que se han hecho con las oportunidades con mi mamá y yo lo conocí a esta persona de buen corazón yo lo conocí y 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 yo lo conocí estoy muy agradecida a ella porque ya aprendí muchísimas cosas agullé, agullé Este lugar era un predio totalmente baldío imposible de transitar en un mes nosotros ya estábamos teniendo como base y luego ahora ya tenemos que sería el fruto la frutificación de las hortalizas de los verdeos y así sucesivamente trabajamos todos los días con las personas del asentamiento también tenemos el agrado de las personas que no son de esta comunidad que vienen de afuera queriendo aprender y eso es algo muy satisfactorio para mí y para todos los compañeros Estoy muy contenta con el programa Añapuaque ya que estamos llegando a las familias más vulnerables de la ciudad de Itá y gracias a esto también ellos están aprendiendo el valor nutricional que tiene la soja que es muy importante ya algunas están emprendiendo inclusive y otras están aprendiendo a alimentarle a sus niños como profesional me siento muy agradecida y bendecida a nuestra tierra que tiene muchísimos productos porque gracias a eso estamos utilizando todos los productos de aquí de la huerta comunitaria que como verán las mujeres vienen y se surten para poder tener sus insumos ya dentro del asentamiento y a la huerta comunitaria Añapuaque Añapuaque Añapuaque